Posee algo a la cámara Que gafas más gay llevas tío Lo he visto que guay que voy Aquí vamos a echar el agua Voy a poner el detalle de las correas Todo ha sido prestado El detalle de las correas Para que se vea Atrás de mi barca Ahora lo vas a tirar solo ¿no? Lo saco un poco más adelante ¿Has desayunado algo? Tengo un vaso de leche Ahí llevo una ensaimada ¿Se puede montar la máquina para la arca? ¿Se puede montar la máquina para la arca? Sí, ahora es así Vamos a ver si me meto yo contra las algas ¿como te grabo? esta como que subo yo, tu lo tienes muy fácil este es mi agua, no lo he dejado detras mi agua, no pasa nada no, no hay agua, no me joder no tengo agua, no, no hay agua no, no, es tu chiquita no, es tu chiquita no me jodan no me jodan no me jodan no, no, es tu chiquita el zagal con la chiquita que veremos a ver como lo saco ya que estoy yo, pues bueno repasando un poco la costa, hay poca profundidad de momento ahora después pillaremos algo más ahora mismo está marcando pescado esa suerte hemos tenido hoy, bueno, suerte, también nos la hemos buscado ¿se oye? si, si, se oye, se oye son más si, está maravilloso es más Aquí marca un montón de pescado ¿Qué? Aquí marca un montón de pescado ¿Puedeño, grande, mediano? Pues... 10, 10, o sea, banquitos de pescado marca Tiene que ir matando a los pescitos ahí en la pantalla Tiene que ir a 15 metros De 8 metros a 15 metros Hay aquí un salto Y enseguida abajo se ven muy bien de peces Yo lo he metado con la barca, eh Hay corriente de agua aquí, eh Ya lo veo Y marca pescado ¿Qué? Marca pescado Marca pescado ¿Qué marca aquí pescado? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Una cuerda ¿Eh? ¿Cansado? 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 ¿Estamos cerquita, eh? ¿Sí? ¿Estamos cerca? ¿Sí? Si quieres te he hecho una cuerda Si quieres te he hecho una cuerda No, claro no Vamos a ponernos al amparo de allí y nos tomemos desayuno Vente para acá Vente para acá Hola Aquí estamos almorzando, me veo José y yo Hostia, qué susto Yo sabía que había tirado algún pez y ahora la correa Hostia, ayuda Hola Hola Aquí estamos con mi amigo Luis y yo ¿Estamos almorzando? Sí Ya antes ha marcado mucho pez pequeño Ahora no marca nada Pero bueno Otra vez más hemos echado ratico Y un relajo Exactamente Así es que Hasta luego Hasta luego Hasta luego